4 es divisor de 36. Como 36 es un número pequeño, podemos dividirlo de frente. A ver, ¿será verá que 36 es dividido por 4? A ver, 4 multiplicado por qué número te sale 36. A ver, sí hay, ¿verdad? 4 por 9, 36. Como salió exacto, la respuesta es que sí. 4 sí es divisor de 36. Ahora, acá, ¿4 será divisor de 39? La misma idea. Entre 4, a ver, ¿4 multiplicado por algún número te saldrá exacto 39? No, ¿verdad? Por eso acá es no. En las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo, así que aprovechalos.